Mañana seguimos acá en el Magazine Cerca Tuyo y es momento de dar comienzo al segmento de Leer por Leer y hoy te tocó a vos ese traer un libro. Así es, así es. Hoy me tocó a mí. Estoy aquí con un librito que tiene muchos años. No a mí a ver porque estaba como perdido. Claro. Lo de mi mamá, o lo de mi hermana, no, mi hermana más chica vive con mi mamá. Y cuando fui a la casa hace unos días a pasear, vi en su biblioteca unos par de libros. Digo, bueno, me voy a tener en cuenta para cuando me toca hacer el segmento a mí. Y vi a uno de ellos y dije, ah, este libro es La Cautiva y el Matadero, de Esteban Echeverría. Y cuando lo abrí decía ese, como yo siempre acostumbraba a escribir. Claro, con lápiz. Con lápiz cuando iba a la escuela. Así que este es el libro entonces de la escuela, cuando iba a la escuela. Estamos hablando del año 2010. O sea que tiene 13 años. Claro. Este librito que lo compré en ese momento para la escuela. ¿2010? Sí, más o menos, ¿2010? No me equivoco, viste, estoy medio perdida con los años. La pasa mucho, ¿qué querés? Claro, bueno, no. La pasa mucho, para la secundaria. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque cuando leí este libro también me llamó la atención. Quizás por lo crudo que es, por momentos, estamos hablando de dos cuentos de Esteban Echeverría. Quizás el precursor de la literatura argentina, justamente de la generación del 37, que impulsó la literatura argentina, pero con tradiciones, con historias nuestras, con historias que sucedían aquí en nuestro territorio. Más allá de sus posturas políticas, porque recordemos que en ese momento estaban los uniterios y federales y sabemos a qué postura pertenece Esteban Echeverría. Y obviamente que el matadero se trata de eso, ¿no? Se trata sobre la época de Rosas, una crítica a los federales, una crítica a cómo manejaba la situación, una crítica y quizás una comparación con el matadero, con este lugar donde se llevaban al ganado. Pero de alguna manera siendo un paralelismo con el ganado o los animales salvajes y los federales, digo, toda esta cuestión que utiliza Esteban Echeverría a modo de cuento, que es todo lo contrario quizás a la cautiva. Que por ahí, al ser un poema, es totalmente distinto, trata de inmiscuirse también en un léxico que es totalmente distinto para nosotros, o por lo menos que era distinto para su época, ¿no? Usar ese tipo de léxico. Y recordemos que este libro tampoco, no vio la luz, o sea, cuando se escribió, que se cree que se escribió entre el 37 y el 40, recién es publicado en el 70, 1870, no vio esa luz porque también tuvo mucho que ver con el contexto social y con los gobernantes de ese momento, digo, era difícil escribir un libro de esta manera, de esta magnitud, con este tipo de relatos y acusaciones, si se quiere, al gobierno de Rosas y que pueda ser publicado y que pueda circular, digo, era muy complejo. Así que vio su luz mucho tiempo después. Pero bueno, más allá de eso, a mí me gustó en ese momento por el poema, por la cuestión esa que mezcla esa cuestión de romanticismo que tienen los poemas, pero tirados o traídos al mundo argentino, es decir, al día a día de nosotros con dos personajes totalmente argentinos, Digo, si Pame trae siempre poemas, pero son poemas muy inabstractos e incluso con personajes muy, digamos, por fuera de nuestro país y acá son dos vivencias que suceden aquí en nuestro país y que también tienen mucho que ver el contexto. El matadero es todo lo contrario. Es como que salís de ese poema de amor, de tranquilidad y vas a algo más crudo, ya escrito en prosa, esa es la diferencia. Claro. Y en donde te dimos que oís también en la historia argentina y por lo menos conocer, quizás exageradamente, cómo era la visión de un unitario a la época de Rosas. Claro, el punto de vista, claro. Exacto. Así que bueno, esa es mi recomendación. Son cuentos muy cortitos. Se suele leer en el colegio. No, es que esta es lectura obligatoria. Claro. Esto es lectura obligatoria. No hay nadie que no pase por el secundario. Que no haya leído por lo menos el matadero. El matadero, exacto. Claro. ¿Alguno nos lee en la cautiva? En mi caso leí solo el matadero, por ejemplo. Ah, mira. Yo leí los dos. Nahuel, ¿vos leíste? ¿El matadero y la cautiva? No, dice Nahuel. Elías, no sabemos si está ahí detrás, que al menos no se escucha. Pero bueno, es lectura obligatoria. Elías creo que si fue a la media 8 seguramente lo leyó porque fuimos a la misma escuela. Hay que preguntarle y después en el próximo bloque lo decimos. Pero bueno, me gusta mucho la escritura en prosa, en prosa no, perdón, en esto, en poema que está escrito. En estrofa. En estrofa, justamente la cautiva, en donde está dividido en partes, como una canción, por así decirlo. Y la verdad que está muy interesante para poder ver. Se divide también las partes en las distintas etapas de la cautiva, en lo que va sucediendo. El festín, la espera, el otro es el puñal, digo, como que cada capítulo te va adentrando en la situación, en lo que va derivando la historia. Y bueno, después el cierre y al final, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante, pueden leerlo, seguramente en todas las casas hay alguno, en la biblioteca, tienen que estar. Vienen juntos mayormente, otros vienen separados, viene la cautiva por un lado. Y el matadero por otro. Pero son tan cortitos que, por separado, creo que no, serían como, no sé, tres hojas, capaz. Pero bueno, en este caso vinieron juntos. Claro. De Esteban Echeverría, entonces mi recomendación, la cautiva y el matadero. Bien, entonces, recordamos siempre que vos podés revivir absolutamente todos los segmentos de leer por leer en varela.gov.ar barra radio municipal. Pero también queremos saber a vos que nos estás escuchando, si nos querés recomendar algún libro, algún cuento, lo podés hacer al 11-6898-7592.